En lo que se ha esperado todo el mundo, tal vez la duda de si Pellegrini va a apostar por un fútbol control desde la parte media o un intercambio de golpes en la parte alta, obviamente mantiene esa línea de juego creativo, la salida de balón tan importante que luego analizaremos en profundidad y yéndonos a la pizarra táctica, pues sobre todo el posicionar el sistema con varios aspectos. El primero de ellos, insistiremos toda la temporada en la importancia de los laterales, tanto Alex Moreno como Emerson. La importancia de estos dos futbolistas radica en lo que sucede por delante de ellos, es decir, la posibilidad de tener un extremo en banda izquierda, que sería Tello, y la posibilidad también de tener a Joaquín abierto en banda derecha con Emerson. Sería doble lateral con ese extremo por delante y eso es muy importante para Pellegrini porque por dentro hoy vamos a tener ese doble pivote en principio con Carballo y Guido, sobre todo para intentar desde atrás sacar el balón con criterio, con una alternativa de juego seguramente con William Carballo, con un Guido más en labores defensivas de izquierda a derecha y Canales haciendo la función de Fekir. Pero aquí me gustaría hacer una pequeña pausa porque la función de Fekir, por razones obvias, es irreemplazable. Un jugador que atrae mucho el balón, que provoca muchísimas faltas, que es muy importante, y Canales es un jugador más de pared, de asistencia. Por lo tanto, el fútbol hoy del Betis puede tener una velocidad más. No es ni mejor ni peor, es simplemente otra característica. Y si se queda detrás Guido, y este es el primer aspecto táctico, podemos ver al argentino como pivote defensivo puro, dejando al portugués a William Carballo como media punta, muy parecido a ese juego que realiza cuando va con su selección con Portugal. Por lo tanto, una segunda línea del Betis, temible, con disparos desde la frontal, con intercambio de posiciones para, como vimos el lunes pasado en todo al verde, que Tony Sanabria vaya realizando esos desmarques de ruptura. Y como comenta siempre Nacho de las retransmisiones, que esté en el área, que es donde se le pide al delantero. Por lo tanto, un equipo, el verde y blanco, que en labores ofensivas va a dar amplitud y generar juego por dentro. He resaltado ese rectángulo amarillo porque es por ahí donde el Barcelona, obviamente, va a intentar ponernos las cosas muy difíciles. Importante, concentración importante, solidaridad defensiva, y sobre todo, una implicación sin balón que va a repercutir en toda la plantilla. Verde y blanca. Hoy es un partido para estar concentrados y, como decía el míster Pellegrini, para no cometer errores. A las 3 de la tarde y 15 minutos, les contamos.